Oh my god, oh my god, oh my god Hola chicos, buenas noches Veo color, veo rumba, veo... Sabrosura, papi Y otras cosas también ves seguro, pero no lo digo Muy bien, vamos a ver cuál es la expresión que nos muestran esta noche Se oye el rumor de un premonar que dice así El yerberito llegó, llegó Traigo hierba santa para la garganta Traigo rechipo a carichazo a la mezcla Traigo a mi padre camino para tu destino Traigo la ruta, la desperruda También traigo el vagar, pa' la gente blanca El apazote, para los brotes, el verde Para el que no ve, con esa hierba seca su fe Traigo hierba santa para la garganta Traigo el chimbo, pa' la enchazón Traigo a mi padre camino para tu destino Traigo la ruta, la que estornuda También traigo el vagar, pa' la gente blanca El apazote, para los brotes, el verde y verde Para el que no ve, con esa hierba seca su fe Y con esa hierba seca su fe Hay que yo traigo a mi camino para tu destino Y con esa hierba seca su fe Hay que yo traigo el chimón para la enchazón Y con esa hierba seca su fe La majestuosa Sonora Caramelo, 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 te oye Caramelo, 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 te oye Caramelo, te oye Yo traigo los caramelos sabrosos pa' tu boquita Yo traigo los caramelos sabrosos pa' tu boquita Si tu nombre va chiquita, te gozas a ser tablero Caramelo, 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 te oye Caramelo, 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 te oye Caramelo, te oye Los traigo de coco y piña De limón y miel de abeja Los traigo de coco y piña De limón y miel de abeja De piña para las niñas Y los de miel para las viejas Caramelo, 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 te oye 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 Caramelo, 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 afilo Caramelo, 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 afilo ¡Muy buenas tardes! ¡Wow! Estaba un poco cansada y me desperté ¡Sus! Sus trajes son hermosos, brillan Iluminan el escenario, sus sonrisas Encontré afiatado el ballet, encontré los movimientos Bien, muy linda coreografía ¡Las felicitaciones! Tropicúa, mire, esto es lo que me recomendó a mí el médico Bueno, papi, ponle azúcar Tírate para acá, oye, tírate para acá Vamos a tirarle un pasito, mira ¡Eh! 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 ¡Ahí! ¿Qué fue exactamente lo que te recomendó el médico? ¡No, no, es paraíba! Perdón No, perdón. Eso dijo que subía la presión. Me recomendó la hierba. Y los caramelos aquí lo me dijo. Esto para usted le viene bien. Ah, me asustaste. Lo felicito. Creo que es un espectáculo interesante. Es un buen show. Puede ser la obertura de un gran espectáculo o puede ser un número de atracción también dentro de una guad, de una reunión. Felicidades. Muchísimas gracias. Se agradece toda esta producción. Es un gran show lo que hemos visto. Una muy buena presentación. Muchísimas gracias. A mí también me recomendó ser médico. Ay, pero me encanta. La endorfina, papi, que me entregaron. Mi amor, mi vida. ¡Pura endorfina! ¡Ahí! ¡Ahí sigue! ¡Ay! ¡Ahí está listo! ¡Para dónde te invitan! Esa es la idea, ¿no? Esto es justo lo que necesitaba, papi. Estoy toda desarmada. Los felicito. Muchas gracias, mi vida. Me voy a armar y les digo. Y Julián también los necesita, yo creo. ¡Jula! ¡Ajá! ¡Muy bien, muy bien, muchachos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Grande, Juli! Chiquillos, tengo que votar, ya me perdí donde estoy, hermano. ¿Cómo me llamo? Tengo que votar. ¿Voto? ¡Claro que sí! ¡Gracias! Es que a mí no me cabe ninguna duda. Es un sí. ¡Gracias! Nos vemos pronto, sí. Y aquí tienen mi cuarto, sí, papá. Hoy, bienvenido a Costa del Chile. ¡Oye, muchas gracias! Gracias, gracias, gracias. ¡Oye, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chao, papi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Carol! ¡Gracias!